Los Ardina Caster que están por allá, de los cuales también ahorita vamos a hablar un poquito porque cambió un poquito el modelo, la marca, etc. Entonces, aquí se los vuelvo a representar, aunque ya tengamos videos de esos. Estos, búsquenlos como los Hunch, están en el catálogo de CrankBits. Allí vienen los tamaños, precios, especificaciones y toda esta cosa. Les decía, vamos a hacerlos de una vez en este mismo video, que los Caster, que son estos, también son señalos pesados de tres cuartos de onza, ligeramente de menor peso que los Hunch. Estos también son de cinco pulgadas, son ligeramente más pequeñitos. Ustedes pueden ver, una cosa de nada, un centímetro de diferencia. Y vienen estos cinco maravillosos colores. Teníamos diez, pero finalmente dejaron de producirlos. Ahora los hace también Proveros, que es nuestro nuevo proveedor, ya saben ustedes. Y llegan en estos cinco colores, que es el Cabeza Roja. Este color Goldfish, que es dorado con rojo. Un color genérico, plata con el lomo negro. No puede faltar en la caja de cualquier pescador. Para aguas turbias o en aquellos días oscuros, pues obviamente un Fire Tiger. Y el color Sardina, uno de los grandes favoritos de todos los que pescamos en el mar. Colores ya probados, genéricos. En estos señuelos que he vendido, no sé cuántos, miles. Y eso es porque funcionan. Cuando ustedes venden un señuelo que no funciona. Pues lo compran, lo arrumban, lo tiran. Pero si lo compran y luego, doctor, consígame otros tres de estos. O tráigame otros cuatro de estos. Quiere decir que están funcionando. Y que son señuelos que quiere uno tener siempre en su caja listos. Y tener por ahí uno o dos guardaditos para en caso de que nos veamos en la necesidad de estar utilizando estos señuelos. Búsquenlos en mi catálogo de Crankbaits. En la sección de Minos y señuelos de superficie. Que es donde están estos señuelos. Acuérdense que los Caster, esos siempre han tenido la promoción. Antes era la promoción de cinco y se llevaban el texto gratis. Pero como ya no hay más colores, ahora les propongo lo siguiente. Incluso ustedes salen ganando porque aplica más descuento. Compran cuatro y se llevan los cinco. Entonces, por ahí estamos a sus órdenes. Sigan suscribiendo al canal. Vean en el YouTube. Y en el Facebook. El Facebook es el que se me olvida porque casi no utilizo yo esa cosa. Yo no tengo un Facebook personal. Se me hace una pérdida de tiempo horrible. No tengo muchas cosas que hacer en un día como para estar allí chismejando. Y que sí me manden los memes y todo este rollo. Entonces, por ahí no nos despedimos. Ya empecé a chismear. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.